... Está, como ven, gracias Eva, está, como ven, entrando el jefe del Gobierno Autonómico, Emiliano García Páez, que preside este viernes en Toledo el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, que alcanza su cuadragésima edición en este Palacio de Congresos, el Greco de Toledo. Se desarrolla, recordemos, bajo el lema Castilla-La Mancha, tierra de principios, gente de valores. Aquí vemos, saludando ya a los miembros de su Ejecutivo y a las distintas autoridades. Con el trigo voy sembrando mis amores al azar No hay empresa más gallarda que el afán del sembrador Por sembrar en tierra parda soy a gusto labrador Y sal, mis abarcas, la llanura Raya el firmamento, mi montera Porque al sembrador se le figura Es el creador de la panera Y el grano arrojo con tanto brillo Que me parece que el mundo es mío Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 Emiliado, ¿qué tal vas de imaginación? Bien. ¡Sobrado! Para llevar mucho tiempo en política sí. Tienes que tener, ¿verdad? Vamos a jugar con una baraja de la imaginación. Es una baraja de póker, picas, corazones, tréboles, rombos, ¿la conoces? Solo te voy a pedir que imagines esa baraja, Emiliano, y que cojas una. Imagina coger una de esta baraja. Haz el gesto así. Fantástico. ¿Quieres esa o quieres cambiar? ¿Esa es fantástico? El resto no importa. Solo te pido que imagines, que mites esa carta de verdad, que imagines el color, el palo, el valor, todo. No digas nada todavía, solo imagínala en tu mente. Y quiero que la pongas boca abajo para que nadie la vea. Y que imagines ponerle tu nombre. Ponle ahí tu nombre como si la firmaras. Eres bueno, eres bueno. Emiliano, perfecto. De esta manera que si jugamos con tu carta de la imaginación y con la realidad, puede que la magia tenga sentido. Solo te pido que cojas esa carta boca abajo y la pongas donde quieras. Por la baraja, imagina que la pones por la baraja. Es bueno, de verdad, fíjate. Fantástico. Y en estas condiciones, ahora tiene que haber solo una carta al revés, con tu nombre, la carta que estás pensando. No hemos hablado, ¿cierto? No te he dicho antes piensa una carta para luego intentar engañar al público. No, esto es de verdad, la primera vez. Emiliano, por primera vez, de esas 52 cartas, nombra en voz alta qué carta imaginaste. Solo una de 52. Cinco de picas. Cinco de picas. ¿Estás seguro o quieres cambiar? ¿No? Cinco de picas. Fijaos, no lo perdáis de vista. Lo voy a hacer muy lento y muy claro. Solo voy a sacar las cartas del estuche, Emiliano. Y creo que te fijes que donde tú lo dejaste, mira, al principio hay una carta al revés, que además tiene tu nombre. Mira, muy cerquita, hay que se vea. No la enseñes todavía, solo cógela, porque voy a enseñar que hay un montón de cartas, pero ninguna está al revés y ninguna más con el nombre. ¿Tú imaginaste poner una carta vuelta al revés? Cinco de picas. Amigos, hoy la imaginación, gracias a Emiliano, es magia. Cinco. Cinco de picas, ¿sí? Ahí está. Cinco de picas. Y es por eso que estábamos celebrando el Día de la Región. Un momento como hoy, pues quiero que os fijéis en las tres primeras cifras. 31, 5. No sé si os suena de algo, 31, 5. 31, 5 puede ser el 31 de mayo. Es el día de hoy. Pero esto, amigos, no está sucediendo a cualquier hora del día. Está sucediendo a las 12 y 38. Sequead vuestros relojes porque son las 12 y 38. Momentos como hoy, nunca más. Gracias, Ricardo, por hacerle. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. A ver, ahí está. Aplausos. 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 Merecido reconocimiento, pero a continuación es el director de la policía el que va a hacer entrega al presidente de Castilla-La Mancha de una placa que conmemora estos 200 años. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.